Bueno, yo agradezco muchísimo a Jumi que haya contado conmigo para introducir, pero sobre la que yo en principio no tenía ninguna idea en particular, porque cada uno de los autores que van a intervenir en este ciclo, diríamos, tiene su experiencia de viaje o su sueño de paraíso particular que quiere contar, será una suerte de panorámica sobre las imágenes de paraísos y, como no podía ser de otra manera, una panorámica fundada en las obras de las colecciones Thyssen, la colección permanente del museo y de la colección de la baronesa. Lo he titulado al final, después de darle muchas vueltas, lo había llamado Tres visiones del paraíso, lo he titulado Edad de oro y Edén bíblico porque en mi charla quiero confrontar, en un estilo no muy académico, dos paradigmas del paraíso terrenal, que son, por una parte, el tópico clásico pastoral de la Edad de oro, que viene de Grecia y Roma, naturalmente, de la literatura grecolatina, y, por otra parte, el jardín del paraíso bíblico, el jardín de Edén, con Adán y Eva y con la historia de la caída. Ambos paradigmas se oponen, en principio, y se diferencian en muchos sentidos en la iconografía de la pintura occidental, pero a partir de un momento, y sobre todo en determinados autores, se entreveran hasta producir, como diría, imágenes híbridas en las que está presente la influencia de ambos paradigmas, de ambos modelos. Y lo he titulado, lo he subtitulado de Gauguin a Gauguin porque, como no podía ser de otra manera, comenzaremos por Gauguin y terminaremos con Gauguin, que es el protagonista de la exposición de Paloma Larcó, pero eso sí, dando un paseo, dando un recorrido por muchas obras muy alejadas en el tiempo de Gauguin, muy antiguas, algunas otras contemporáneas de él, pero haciendo un recorrido, diríamos, partiendo de Gauguin, un amplio recorrido para volver al final, para cerrar el círculo volviendo a él. Si podemos apagar ya las luces, comenzamos con ese recorrido. No se apagan las luces. Quiero que se apaguen las luces, por favor. Quiero que se apaguen también los focos y especialmente los focos de la pantalla, por favor. Porque lo importante no es que se me vea, sino que se me oiga. Y las diapositivas son lo más importante de todo. El punto de partida de nuestro recorrido es el tema de la flauta y la danza que está inscrito en ese cuadro que abre la exposición de Gauguin y el viaje a lo exótico y que es esa joya de la colección Carmen Thyssen, sobradamente conocida de ustedes, titulada Matamúa. Matamúa, como saben, es una especie de síntesis del primer viaje de Gauguin a Tahití, en la que no hay que entenderla naturalmente como un cuadro en absoluto naturalista, no hay que entenderla como un cuadro inspirado, basado en la observación de la realidad, sino muy remotamente, en la que se condensan elementos iconográficos, imágenes sobre las que Gauguin había estado trabajando desde su llegada a Tahití y que aquí están conjuntados en una síntesis maravillosamente armoniosa o equilibrada. En primer término, dos tahitianas sentadas, como las que aparecen en muchas otras imágenes de Gauguin en Tahití. En segundo término, más allá del árbol, otras tahitianas que danzan ante un ídolo y, al fondo, un clásico paisaje de Tahití, como los que tan a menudo pinta Gauguin, un paisaje vertical, un paisaje un poco asfixiante, con esos colores opulentos, densos. La imagen es una imagen que parece evocar por todos los sentidos, por los cinco sentidos, la atmósfera, la densa atmósfera del trópico. Casi sentimos no solo el color, sino el aire, la atmósfera del trópico, el aroma del trópico representado por la tiare, por la flor, que está al lado de una de las tahitianas sentadas. La imagen de Gauguin, la pintura de Gauguin, no es naturalmente un producto aislado. Como sucede con toda la producción de Gauguin en Tahití, está encadenada con otras pinturas. He traído aquí dos de ellas que están especialmente relacionadas con Matamúa. La de arriba, que pertenece al Museo de Orsay, se titula Arearia. La de abajo se titula Pastoral Tahitian. Y sobre ella escriben una carta a Gauguin, a un amigo, que le ha dado vueltas a qué título en canaco, en la lengua de los maoríes, podía darle a la pintura. Pero finalmente no ha encontrado un equivalente para el concepto que le rondaba en la cabeza. Y ha tenido que utilizar un título francés. La palabra francesa, para la cual no había equivalente en canaco, es la palabra pastoral. Lo que nos da una pista importantísima para comprender Matamúa y su contexto. Matamúa ha sido presentado y está la entrada de la exposición de Gauguin y el viaje a lo exótico como el paradigma de todo lo otro, de todo lo ajeno, de todo lo extraño, de todo lo remoto, de todo aquello con lo que el europeo Gauguin sueña en su viaje a los mares del sur. Pero, como la propia comisaria de la exposición nos ha mostrado en la primera sala, esa imagen del exotismo oceánico tiene raíces occidentales muy claras. En primer lugar, inmediatamente, la tradición orientalista de la pintura francesa, que es muy importante, que tiene tanto peso sobre Gauguin. Desde el siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XIX, se ha ido elaborando, ha ido creciendo esa tradición de motivos del norte de África, de Turquía y más allá. Ese mundo de ensoñaciones, de paraísos, de sensualidad, de crueldad, también, en todo caso, distintos, como el reverso de lo que el mundo occidental, el mundo europeo, es para los espectadores. Ahora, las raíces occidentales de Matamúa y de las pinturas coetáneas de Gauguin en Tahití, no se reducen a esa tradición orientalista, sino que se remontan mucho más atrás. Se remontan a eso que se conoce como la tradición pastoral en la literatura y en el arte occidental, en el arte europeo, desde la antigüedad clásica. El tema de lo pastoral, como saben, es una edad de oro en que los humanos recibían los frutos de la tierra sin violentarla, sin el trabajo de la agricultura, eso es lo que significa pastoral, y una edad en la que reinaban, por consiguiente, la paz, la simplicidad, la pureza y la inocencia. Es verdad que en los relatos pastorales, los versos pastorales de las églogas de Virgilio o en los idilios de Teócrito, hay un lugar para el conflicto, pero es el conflicto amoroso, sobre todo. Son los amores que los pastores cantan, amores a veces desgraciados, la sombra del dolor sobre la pureza y la armonía de Arcadia. El instrumento pastoral por excelencia es la flauta. En la pintura o en las pinturas de Gauguin, las mujeres en primer término tocan la flauta o una mujer en primer término toca la flauta mientras las otras en segundo término danzan. Así sucede en Matamua y en Arearea. La flauta que inspira Gauguin es el vivo tahitiano, que habitualmente se tocaba con la nariz, pero en el fondo lo que está haciendo Gauguin no es más que evocar y conectarse con la muy antigua y muy importante tradición de la flauta como instrumento pastoral por excelencia. En las líneas iniciales de su idilio primero Teócrito, en verdad el fundador del género pastoral escribe dulce es el susurro que canta el pino aquel junto a las fuentes Cabrero, dulces también los sones de tu siringa. El primer premio es de pan, tuyo será el segundo. El concurso de los flautistas, de los pastores que tocan la flauta es uno de los temas constantes de la literatura pastoral. Bueno, después de Grecia y Roma lo pastoral tiene un nuevo comienzo con el renacimiento, con el humanismo renacentista y en pintura ese comienzo hay que escenificarlo en la escuela veneciana, en la pintura veneciana del Cinquecento. No se me ocurre una obra más representativa de este comienzo pastoral y más extraordinaria que este concierto campestre atribuido tradicionalmente a Giorgione y hoy considerado, bueno, durante mucho tiempo ha habido dudas, ¿no? Una obra del joven tiziano que es una misteriosa alegoría de la poesía cuyos símbolos la flauta y el agua vertida se reparten entre las dos mujeres desnudas. Fíjense en la muy evidente analogía o afinidad con el planteamiento goguiniano que naturalmente se sabía de memoria, este cuadro de tiziano que estaba en el Louvre lo habría visto muchas veces. Dos mujeres desnudas o semivestidas relajadamente en primer término una de ellas tocando la flauta es una descripción que encaja tanto con el concepto campestre de tiziano como con el matamúa de de Gauguin y otras pinturas afines. En el siglo XIX y más cerca en el tiempo del propio Gauguin quien se refirió a él en muchas ocasiones como una especie de precursor hablando cuando yo he defendido que en alguna ocasión habla Gauguin de las ninfas de Corot como casi si se tratara de precursoras de sus figuras taitianas de sus propias mujeres taitianas pues a la cabeza del renacimiento de lo pastoral en el siglo XIX está Camille Corot Corot aún siendo un pintor en algún sentido realista un pintor que introdujo la práctica del aire libre como hábito en la pintura francesa del XIX un pintor compañero de los pintores de la escuela de Barbizon sin embargo Corot tiene una fuerte impronta clásica y sobre todo específicamente diríamos virgiliana es sabido se dice que llevaba en el bolsillo las églogas de Virgilio incluso cuando iba a pintar en el campo y los pastores y las ninfas a veces ambiguamente planteados de una manera muy atemporal a veces no se sabe de ellos si son figuras contemporáneas reales o si son figuras estrictamente literarias sacadas de la imaginación del pintor pueblan sus pinturas con muchísima frecuencia he traído solo este flautista del lago albano que es muy evidentemente un pastor un pastorcillo que está junto por ahí asoman los rebaños y junto al agua que es también otro la sombra y el agua son dos atributos de ese locus amenus de ese lugar agradable apacible en el cual se desenvuelven las escenas pastorales habitualmente el renacimiento de lo pastoral acompaña al nacimiento de la modernidad curiosamente tenemos una idea de la modernidad como una forma de creación agresiva pero debemos recordar que de Manet por ejemplo a Malarmé todo el primer ciclo de la modernidad francesa está inspirada por la idea del idilio pastoral desde el almuerzo en la hierba de Manet hasta pues la siesta de un fauno muy evidentemente de Malarmé por ejemplo hay una línea muy evidente de influencia pastoral clásica naturalmente eso se transformaría en las en el cambio del siglo y en gran parte merced a la operación de Gauguin merced a lo que él hizo en Tahiti que fue infundir sangre nueva en la beta pastoral y aliarla o contaminarla de elementos que hubieran probablemente escandalizado los clásicos Rousseau es la expresión más palmaria de ese resultado de lo que viene después de Gauguin de aquello que Yeats decía después de el poeta Yeats después de asistir a una representación de Alfred Jarry after us the save is God después de nosotros el dios salvaje lo que va a venir después de todas las delicuestencias del simbolismo va a ser lo primitivo va a ser la rudeza va a ser la tosquedad de formas bárbaras y de tipologías bárbaras Rousseau está en esa pendiente que desde Gauguin se desliza hacia una modernidad que se precia de bárbara el elemento de nuevo es la flauta y infiltrado en ese primitivismo radical que se anticipa a las vanguardias hay algo que nos recuerda de nuevo a Malarmé o a Debussy a la fiesta de un fauno por ejemplo tanto en su versión poética como musical esa melodía cromática sinuosa y un poco un poco embriagadora y un poco inquietante también de Debussy volviendo a Gauguin hemos hablado del motivo de la flauta que está en primer término y que es característico de la pastoral pero no hemos hablado en cambio de la danza en segundo término recuerdan que al fondo había un ídolo al fondo de Matamua y también de Arearea y de pastoralistas haitianas y aquí hay una una danza en frente del ídolo la había en Matamua una danza de unas mujeres en Mahana Noatua el día de los dioses o el día del dios se repite ante el ídolo una una insinuación de danza ritual ¿no? así como la figura del flautista o de la flautista a mí me parece que estas danzas ante el ídolo quieren ser o insinúan una danza en círculo una danza circular una danza en en ronda a mí me parece aunque naturalmente es una interpretación subjetiva que es como si Gauguin no hubiera podido desarrollar una ronda propiamente dicha en torno al al ídolo por falta de espacio porque al fin y al cabo este motivo de la danza es un motivo que está en el fondo de la pintura y para el que él no dedica mucho espacio pero tengo la impresión de que lo que él estaba intentando sugerir era este tipo de danza en ronda que ya había presentado gloriosamente en esta pintura del 88 de bretaña primitivas también naturalmente precursoras también de las tahitianas de después con esta semi ronda con esta cadena donde las niñas bretonas pues eso insinúan un el círculo de las danzas populares campesinas que muy a menudo son danzas en ronda hay unos grabados que no he traído para no alargar la conferencia de Caldecott que sospechamos de un grabador de esta época que sospechamos que Gauguin utilizó para inspirarse donde aparecen las bretonas danzando una gabota campesina la gabota se se enlazan las manos así ¿no? formando como una cadena Pizarro que era un pintor de campesinos y que por cierto estuvo muy cerca de Gauguin e inspiró en Gauguin esa sensibilidad hacia la la seriedad la rudeza lo terrestre de la de la vida campesina había pintado no mucho tiempo antes esta ronda ¿no? fíjense que Pizarro es un pintor ajeno en principio a las resonancias mitológicas en absoluto pero en su presentación de lo de lo popular de lo campesino específicamente a veces hay como motivos intemporales motivos eternos que están que son como prototípicos ¿no? o arquetípicos si quieren incluso el motivo de la danza en ronda naturalmente viene de mucho más atrás en la pintura occidental y está fuertemente ligado a la expresión de la edad de oro precisamente de ese tiempo mítico de ese tiempo del idilio pastoral en que no existía la agricultura ni la propiedad ni la guerra esa edad que los griegos desde Hesíodo en adelante describían como la edad de Cronos antes de que Zeus y sus olímpicos gobernaran el mundo había habido una era mejor un tiempo de paz y prosperidad y facilidad en el que todos hombres y animales vivían en armonía ¿cómo se imagina Cranach esa edad de oro? pues como un traslado de las fiestas campesinas alemanas de su tiempo pero todos desnudos porque el desnudo es el atributo de la edad de oro y de la época de la edad clásica grecolatina por supuesto del arte clásico entonces sin quitarles incluso sus características las características barbas alemanas del renacimiento o los tocados femeninos o las joyas los desnuda pero lo que danzan en torno al árbol es una danza popular una danza campesina germana y están en medio de los animales como de un coto de caza aunque también hay una pareja de leones ahí después hablaremos de los animales como una imagen de la abundancia del paraíso ¿no? de la plenitud del paraíso en en Pusán la ronda adquiere de nuevo tiene un una connotación fíjense de adoración empezamos hablando empezamos hablando de Matamúa de unas mujeres que danzan ante un ídolo y también los israelitas danzan ante un ídolo que Moisés cuando baje de la montaña derribará ¿no? la danza de Pusán sigue siendo en su origen una danza campesina pero ha sido adaptada a los requisitos más formales más formalistas como de un relieve clásico ha sido aplanada como imitando a un relieve clásico pero es perfectamente reconocible como ronda campesina Pusán había tomado este diseño de una danza bacanal ante una terma de pan donde una cadena de adoradores báquicos ¿no? se mueve muy violentamente también una adoración de una terma de pan en otras ocasiones como por ejemplo en la danza para la música del tiempo recurriría a la ronda lo que pasa es que bueno como digo en Pusán los orígenes campesinos las raíces primitivas de la danza en ronda están sublimadas estilizadas después de Gauguin todo esto terminaría en el pastoralismo de un gran representante quizá el primer gran representante de la pintura moderna del siglo XX Harry Matisse he dicho que lo pastoral pues determina el primer ciclo de la modernidad digamos de Manet a Malarmé pero incluso en el siglo XX Matisse es un artista esencialmente pastoral y lo que diríamos le salva entrecomillando la palabra salva de algunos excesos que sus colegas alemanes expresionistas cometerían después a Matisse es esa adhesión a los ideales pastorales en Matisse diríamos el dionisismo el desenfreno del color de los medios expresivos en la pintura en general está siempre temperado está siempre templado por una consideración del idilio del ideal pastoral que es esencialmente clásica en un cuadro como este que se encuentra como en el ápice del movimiento de vanguardia en ese momento 1905-1906 pues esto es la irrupción del del fobismo del movimiento más radical en pintura de la época hay una fuerte inspiración pastoral que se puede remontar fácilmente al Tiziano del Louvre del que hemos hablado pero con la claro con la particularidad de que la la relajación pastoral es como si disolviera toda construcción todo esqueleto de las formas de las figuras las líneas se vuelven como las melodías sinuosas de la de la flauta pastoral lo pastoral se ha metido en el no es ya simplemente un tema se ha metido en la misma médula de la de la pintura las las formas las figuras recostadas sensualmente provocadoramente insinuantemente son carecen de esqueleto ya digo y son una pura un puro arabesco que es la palabra fetiche que tanto Gauguin como Matisse utilizarán para describir estas fantasías bueno pues el corazón de esta fantasía pastoral Le Bonheur de Vivre de Matisse es una danza en ronda de nuevo donde están de nuevo evocadas las raíces campesinas y primitivas de todo ideal pastoral y esa ronda la exaltará Matisse y la como diría la quinta esenciará en las dos versiones de su monumental de su gran pintura la danza unos años después esta es la primera de ellas la que está en el en el MoMA de Nueva York la música de la flauta y la danza en ronda constituyen los aspectos más obvios de una imagen del paraíso que corresponde a la edad de oro pagana hasta ahora no hemos hablado para nada del jardín de Edén bíblico pero es inevitable para entender la imagen del paraíso en la pintura occidental atender a esa otra cara del jardín ideal que es el Edén bíblico y lo que lleva consigo necesariamente que es la caída la primera imagen y quizá la más frecuente del jardín de Edén es la imagen de un jardín zoológico en la pintura occidental he escogido esta pintura porque está en nuestro museo y es una maravillosa pintura de la colección Carmen Thyssen de Jan Bruegel el viejo que sintetiza toda la sabiduría toda la astucia todo el virtuosismo del primer Bruegel del primero de los Jan Bruegel y de la escuela de Amberes en general en él el motivo esto es una característica muy manierista todavía el motivo que da título al cuadro el de Adán y Eva está en realidad situado muy pequeñito y en último término tenemos que escanear el cuadro con la mirada para localizar a Adán y Eva que están un poco en el momento de la tentación y de la caída se encuentran en el momento de la tentación y la caída y en cambio en primer plano lo que se pone son los elementos de decorado son los elementos escénicos que no forman parte tan esencial de la historia los animales la escena está dividida en dos en dos bloques en dos lados en dos escenarios realmente sugiriendo el mundo protegido el ortus conclusus el mundo cerrado del Edén y el mundo ancho y ajeno el mundo de la libertad pero también el mundo de todos los riesgos de todas las amenazas que le espera a la pareja originaria cuando salgan de allí una vez que hayan pecado como están a punto de hacerlo son como dos formas de vida la forma cómoda segura protegida del jardín de Edén amurallada por esa muralla de árboles y los grandes horizontes Bruegel viene Jan Bruegel viene por supuesto del Bosco y de Patinir y de Peter Bruegel que habían pintado esos Bell Landschaften esos paisajes cósmicos donde se divisan inmensas lejanías remotísimas lejanías y eso es lo que nos da oportunidad de ver como por un agujero al otro lado y los animales que representan pues los animales representan la abundancia la inmensa riqueza del Edén el hecho de que estén todas las especies tan variadas y especies tan exóticas juntas evoca inmediatamente la idea de que el Edén es como un modelo reducido de todo el universo es decir exactamente como el Arca de Noé que es el tema en el cual se inspira en realidad Jan Bruegel los animales están sacados o aparecen también en otras representaciones de o bien la entrada de los animales en el Arca o bien Orfeo encantando a los animales que es otro tema muy frecuente en la iconografía occidental desde la Edad Media y por supuesto también frecuentado en la pintura de Amberes fíjense por ejemplo en esta entrada de los animales en el Arca del propio Jan Bruegel que luego ha sido copiada muchas veces hay muchas versiones derivadas de esta y fíjense como el caballo por ejemplo que es un caballo rubensiano un caballo tomado de Rubens es exactamente el mismo o sea la operación de Bruegel es una operación de corta y pega de collage pero eso sí con una ejecución maravillosamente virtuosística como de miniaturista en el tema del Edén de la caída en realidad y en el de en los otros temas como el de la entrada de los animales en el Arca o el de Orfeo encantando a los a los animales en colaboración con con Rubens pintaría Bruegel este famoso jardín de Edén con la caída donde supongo que rindiendo homenaje a las cualidades de pintor de figuras de Rubens Rubens es aquí quien pinta las figuras y Bruegel quien pinta los animales las figuras están en primer término esto expresa la jerarquía entre los dos colaboradores ¿no? las figuras cobran otra otra importancia la la presencia de los animales como he dicho en esa pasmosa asombrosa variedad evoca evoca que todo el mundo diríamos está contenido en el en el paraíso pero evoca también algo que es una característica de la edad de oro y ya a estas alturas entendemos como el ideal pagano de la edad de oro el mito de la edad de cronos y el propio edén bíblico se están contaminando mutuamente la presencia de los leones junto a los caballos y los toros y las vacas por ejemplo tiene evidentemente un componente utópico la edad de cronos como la edad mesiánica lo será también en las escrituras es la edad donde el lobo y el cordero pueden convivir pueden estar juntos sin daño sin daño para el cordero claro donde los depredadores y sus víctimas están asombrosamente en paz esa es la esencia de la edad de cronos de la edad de oro los animales están por todas partes no solo en los paraísos de la escuela de Amberes sino también de nuevo en Kranach que siempre parece concebir un poco el el edén bajo la forma de un maravilloso coto de caza siempre nos acordamos de las partidas de caza de los príncipes alemanes cuando contemplamos estos paraísos y está antes aún todavía en alguien como como el Bosco con el maravilloso Edén que forma el ala derecha que constituye el ala perdón izquierda del jardín de las delicias hay una particularidad en el Bosco que es muy interesante y es que esa prodigiosa coexistencia de todos los animales como sacados del arca de Noé y presentes en el paraíso reviste aquí unas características un poco inquietantes en la así como la naturaleza de Bruegel y Rubens que son pintores considerablemente más paganos es vive en armonía habita en armonía de acuerdo con los ideales de la Hada de Oro en los animales de los animales del Bosco son todos sospechosos o casi todos el mal está ya presente ahí el mal la forma el maligno está ya presente bajo la máscara de muchas presencias animales mi preferido es esa especie de mixto de mezcla de pescado y monje que lee que está en la laguna allí a la a la derecha de todo es un personaje verdaderamente formidable pero de la de la laguna que está delante mismo de la escena de la creación de Eva Dios Padre le está presentando Eva a Adán emerge bueno toda clase de alimañas ¿no? y por arriba también fíjense que la escena está organizada de acuerdo con los dos árboles del Edén porque en el Edén no hay un solo árbol como que es el que siempre se recuerda que es el árbol de la ciencia del bien y el mal sino hay dos árboles el árbol de la ciencia y el árbol de la vida bueno pues el árbol de la vida está en primer término y es el el árbol digamos simplificando bueno pero el árbol del conocimiento el árbol de la ciencia aparece allí en mitad del cuadro cerca de la fuente del Edén y lo que hay debajo de él es una especie de roca con una cara con una forma antropomórfica sumamente inquietante ¿no? que es ni más ni menos que el rostro del maligno que está ahí acechando está agazapado en la oscuridad y fíjense lo que emerge de la laguna en torno a la a ese rostro ¿se ve la figura de la que hablo o no? está ahí debajo del árbol justo hay un perfil con un ojo que es también un animal podía haber traído una foto detallada pero no quería pararme mucho en esto es un perfil es una silueta antropomórfica que Dalí utilizará con mucha frecuencia en su pintura como ha descubierto Joaquín Llarza inspirándose con seguridad en este cuadro del Bosco que naturalmente había visto muchas veces en el Prado pues lo característico entonces del Bosco es el cristianizar absolutamente la imagen de la edad de oro y en el Edén bíblico situar en cada esquina la amenaza la presencia tenebrosa del maligno para terminar esta parte si ahora consideramos volviendo al recorrido de nuestra exposición un cuadro moderno que está en la estela de Gauguin y que en cierto sentido está la sombra de las tahitianas en los parajes de los mar del sur como el maravilloso la maravillosa obra de Franz Marc El sueño entenderemos todo lo que debe a la tradición germánica y flamenca de los paisajes del Edén de los jardines de Edén con animales también aquí los animales son un recuerdo de la de una época en que la naturaleza era sobreabundante era muy fecunda nos recuerdan desde el punto de vista de Franz Marc la como la fraternidad entre el ser humano y los animales la copertenencia la pertenencia del ser humano a la naturaleza y también evocan ese ideal de la edad de oro de la de la convivencia entre los carnívoros y los herbívoros entre los depredadores y sus presas porque el león está en primer término junto a los caballos que son el animal fetiche el animal heráldico de la pintura de Franz Marc como saben entonces hay que ver esta pintura de Franz Marc como un eco lejano de los jardines de Edén como paraísos zoológicos que hemos visto pero pasada desde luego por el tamiz de Gauguin nuestro tercer y último capítulo se titula la fruta así un poco en general porque la fruta puede ser la manzana o a veces puede ser la naranja u otras frutas pero juega en todo caso un papel crucial en muy diversas imágenes del paraíso naturalmente la primera que recordamos es obviamente la de Leen bíblico y Adán y Eva nuestro Adán y Eva de Gosaert nos sirve para introducir el tema hemos visto pasar a Durero hemos visto pasar a Durero porque la pintura de Gosaert se inspira directamente como verán está literalmente tomada de este grabado de Adán y Eva de Durero hay un juego muy interesante que está en Durero y que se reproduce en el Gosaert con las manzanas con las frutas observen las manos sobre todo la mano izquierda de Adán la mano derecha de Eva y también la mano izquierda de Eva Eva hace como un juego de malabarismos o de prestidigitación con las manzanas las manos están hablando están comunicándose entre sí las de Adán y Eva en una especie de danza que es el preludio de la caída del acto fatal en que la manzana pasará de una mano a otra y los dos cometerán el pecado prohibido por Dios de todas formas a Eva Eva no recibe la manzana no coge la manzana directamente del árbol en el cuadro de Gosaert sino que la recibe de la serpiente como sucede muy a menudo la serpiente es como una rama del árbol es una prolongación viva una prolongación animada del árbol pero hay otros ejemplos como el de Hugo van der Hoos con un cuadro anterior la caída de 1479 una parte del díptico de la caída y la redención en el Consistorisches de Viena donde Eva toma la manzana o el fruto del árbol de la ciencia directamente mientras Adán y el maligno asisten un poco como testigos es muy curioso el fuertísimo protagonismo de Eva en este caso ella es la figura absolutamente activa ahora bueno podríamos ver decenas y centenares de ejemplos de modos de coger la fruta del árbol en el Edén bíblico pero no les voy a aburrir con eso naturalmente hay muchos otros casos en que la fruta y el gesto de tomarla aparece asociado a una especie de paraíso terrenal o de jardín que evoca el Edén pero no exactamente bajo el mismo signo de la tentación de Eva por ejemplo esta es una pintura muy pequeñita he traído el tamaño pero muy importante porque es una de las primeras pinturas de su tiempo que describen de manera muy naturalista muy precisa la vegetación hay como un centenar de especies vegetales según dicen los expertos descritas y que se pueden reconocer en esta pequeña pintura que se titula Paradis Gertlein bueno se titula informalmente en alemán así que significa el jardincillo del paraíso en diminutivo y que está en el este del Instituto de Frankfurt tiene un cierto un cierto aire de edad de oro pagana de jardín del amor cortés pero en realidad se trata de una pintura religiosa es una imagen de bueno de esa estirpe de de imágenes marianas de imágenes María en Rosenzak alemanas donde María aparece rodeada de los santos como en una suerte de paraíso no ya terrenal sino paraíso celestial pero de juguete como un paraíso celestial contado a los niños ¿no? es como ese como ese canto que reproduce en la en la cuarta sinfonía de Mahler de las canciones populares de Snaven Bundahorn donde se cuenta en tono infantil y jocoso todo lo que hacen los diferentes santos en el paraíso ¿no? aquí está María está sentada obviamente leyendo y a su alrededor aparecen San Osvaldo apoyado en un tronco Santa Bárbara sacando agua de un pozo aparece Santa Cecilia con un salterio donde el niño Jesús pulsa las cuerdas y luego están también junto al árbol están San Jorge que tiene un pequeño dragón muerto un dragoncillo muerto a los pies que es un emblema claro un atributo y el arcángel Miguel tiene un diablillo negro como atributo suyo pero hay una figura que es la que nos interesa que está cogiendo un fruto del árbol y es Santa Dorotea y está tomando una cereza o unas cerezas que son un símbolo de pureza o sea que de algún modo al maestro de Frankfurt del Jardín del Paraíso porque el autor es anónimo y recibe el nombre por esta pintura pequeña se le ocurrió o pensó que sería interesante relacionar la figura de Santa Dorotea con la de Eva por antítesis porque así como Eva toma el fruto del pecado del árbol Santa Dorotea estaría tomando el fruto que confirma su virtud su pureza la imagen de la fruta en el jardín perfecto es una imagen que desde luego tenía antecedentes clásicos hay una hidria clásica muy conocida que perteneció a la primera colección de Hamilton del gran coleccionista de antigüedades y que está en el British Museum la hidria Medias que bueno muestra varias escenas pero la escena del vientre de la vasija es el jardín de las espérides con la figura de Heracles cumpliendo una de sus tareas ¿no? Heracles tenía que ir al jardín de las espérides las ninfas de la tarde a buscar estas manzanas doradas que producían aparentemente la inmortalidad o alguna de ellas o todas las manzanas estaban custodiadas como digo por las ninfas que de vez en cuando cogían alguna fruta y por una serpiente o un dragón que estaba en este caso parece enroscada en torno al árbol o sea que fíjense que extraña afinidad con algunos elementos escénicos del Edén bíblico ¿no? la serpiente que protege un árbol cargado de frutos entonces ahí está Heracles dispuesto a cumplir su función Heracles y las tres ninfas evocan también un poco el tópico de otra historia que tiene por protagonista una manzana y precisamente una manzana que viene de aquí el tópico del juicio de París porque Heracles está sentado ahí delante de las mujeres que están como contoneándose como París se sitúa ante las tres diosas pero es que además la manzana que París le da a una de las diosas afrodita es una manzana que Eris la discordia ha robado del jardín de las espérides y le ha puesto una inscripción a la más bella para crear el conflicto y la confusión ¿no? entonces bueno se trata también de un fruto prohibido por los dioses y se trata de un fruto maravilloso que produce la inmortalidad poco también como en el jardín de Edén y lo que pasa es que el héroe aquí Heracles no Adán obtiene el trofeo es un triunfo y no es el trofeo de la muerte y el pecado del pecado de la muerte como en la historia bíblica en fin por seguir con esta excursión por los frutos de los jardines paradisíacos nos enfrentamos a la primavera que es una pintura archiconocida en cuya interpretación no puedo entrar aquí a fondo porque es prohibitivo me lo impide la hora pero la interpretación más habitual de esta pintura de Botticelli sostiene que se basa en un cuento en un relato del quinto libro de los Fasti de Ovidio donde el Céfiro la figura que está más a la derecha de todas rapta a la ninfa Cloris a la que está tomando como por la cintura y luego la desposa y ella se transforma en Flora que es la mujer que lleva la diosa que lleva las flores como en el vientre y las va esparciendo es evidentemente una historia como del nacimiento de la primavera en el centro aparece lo que se suele pensar que es la figura de Venus acompañada encima por Cupido y a su lado las tres gracias que acompañan a Venus y hay una última figura que generalmente se ha identificado con Mercurio lleva las sandalias aladas y lleva el caduceo en la mano y un casco que recuerda también imágenes de Hermes pero a veces se ha identificado también con Marte y sobre cuyo gesto existen muchas dudas como observa Gombrich se han dado muchas interpretaciones de ese gesto de Hermes o de Mercurio para unos sería que está levantando el caduceo ya saben el bastón con las serpientes la doble serpiente alrededor para despejar las nubes hay como unas nubes que penetran en el jardín como una amenaza ahí arriba y proteger al jardín para otros está señalando los cielos para señalar que es Júpiter quien le envía y para otros en fin está mirando contemplando considerando las naranjas el jardín de naranjas es un emblema de los Medici así que hay buenas razones para que Hermes atendiera a esos frutos no podía suceder que esté examinando la fruta como para cogerla en todo caso es otra fruta asociada a un jardín paradisíaco perfecto como es el de Venus y la primavera ahora puestos a hablar de frutas tenemos que volver naturalmente al jardín de las delicias no puedo mostrar toda la variedad y la abundancia la monstruosidad de las frutas del jardín de las delicias que es asombrosa porque las frutas se agigantan y a veces ellas devoran a los hombres en vez de ser devoradas por ellos están por todas partes y son un atributo bueno están en el en el lado izquierdo y sobre todo en el panel central que expresa pues la vida de cada día ¿no? si el tríptico comienza por el Edén por el origen y termina en el juicio en el centro está nuestra vida vista bajo ese punto de vista como satírico fantástico del Bosco las frutas son el placer pero el placer vinculado naturalmente a los pecados capitales a la gula a la lujuria etcétera y el placer que se encarna en la propia la fruta es como la expresión de la de la carne de la misma de los placeres de la carne en el lado derecho tenemos una escena de una partida una partie de plaisir ¿no? como dicen en francés de unos que se han ido de excursión desnudos y que están en un bosquecillo en un locus amenus maravilloso tomando las frutas de los de los árboles y claro en el tomar las frutas de los árboles ya podemos decir hay siempre un vestigio de la maravillosa edad de Cronos en que no había que trabajar la tierra en que los alimentos se tomaban fácilmente alrededor en que no había que esforzarse para vivir en que todo era sencillo y placentero pero naturalmente también hay como siempre en el bosco una huella del pecado en el jardín de Edén del pecado de Eva y Adán el gesto y la fruta reaparecerán en la tradición pastoral del siglo XIX manteniendo y desarrollando multiplicando su ambigüedad su ambivalencia algunas veces por ejemplo en Corot y muchos de estos ejemplos están espigados casi al azar porque habría muchos otros posibles a veces en el apacible la apacible atmósfera de estas pinturas de ninfas de Corot aparece el gesto de tomar una fruta como aparentemente el emblema de la facilidad de la edad de oro diríamos que ese componente pastoral pagano parece predominar en un pintor como Corot sobre el componente oscuro sobre el componente bíblico de la caída probablemente también en Pibí de Chabán en Interartes et Naturam domina el componente pagano el idilio pastoral en esa figura central de la madre que toma el fruto con el niño Pibí era como saben un pintor un gran decorador y hacía también réplicas a menor escala de sus murales este Interartes et Naturam entre las artes y la naturaleza fue el panel central de un tríptico pintado para el Museo de Bellas Artes de Rouen entre 1888 y 1991 y de él hizo esta réplica grande así como otras réplicas menores que hoy están en diversos museos bueno la escena el artista escogió como tema las colecciones de antigüedades del Museo de Rouen o sea es una pintura como erudita y arqueológica el Museo de Rouen tenía unas grandes colecciones de antigüedades y producía también tenía cerámica de las tradiciones locales etcétera entonces la escena muestra a los estudiosos y a los eruditos excavando los arqueólogos excavando en busca de fragmentos de la antigüedad clásica y a unas mujeres decorando la cerámica en la en un paraje en en Bon Secours cerca de Rouen a pesar de la atmósfera atemporal y y clásica antigua en realidad se trata de una escena fuertemente inspirada por lo contemporáneo en la distancia se ve en el el Sena y una panorámica de la ciudad ¿no? bueno Pivit tuvo una enorme influencia como decorador como pintor mural en las últimas décadas de del siglo XIX particularmente en las dos últimas décadas Serge Lemoyne el antiguo director de de el Ministerio de Orsay publicó un libro e hizo una exposición dedicada a la enorme influencia de Pivit incluso en pintores modernos muy modernos a los que no asociamos habitualmente con él como Matisse o Picasso y muchos otros inmediatamente podemos detectar ecos de la figura que toma la fruta por ejemplo en Méricasat en la norteamericana Méricasat este es un un ejemplo clásico en el que eh muchos de ustedes me van a decir bueno no estamos sobreinterpretando como hacen siempre los críticos los historiadores y los no estamos sobreinterpretando no quería Méricasat simplemente pintar a unas señoras que cogían una manzana despreocupándose de cualquier sentido alegórico de cualquier referencia clásica etcétera porque Méricasat al fin y al cabo es una pintora como saben que expuso en cuatro ocasiones con los impresionistas que era amiga de Degas como una pintora de realismo contemporáneo pues no del todo porque en la exposición eh universal de Chicago de 1893 eh se construyó un pabellón femenino el pabellón de la mujer eh donde todas las artistas implicadas eran mujeres y había dos grandes eh desarrollos pictóricos murales digamos uno enfrentado al otro en los dos extremos del edificio uno se encomendó a la pintora Mary McMonish y tenía como tema la mujer primitiva entonces eran las mujeres cargadas con grandes ánforas y las labores como ancestrales de la mujer y en el otro extremo estaba la mujer moderna y la mujer moderna se le encomendó a Mary Cassatt porque ella misma era un ejemplo de mujer moderna y porque pintaba mujeres modernas en un estilo impresionista y pintó lo que ella describió en una carta a una amiga el título es eh el título que he puesto aquí es el título informal que ella le dio explicándole a la amiga que lo que había querido pintar era eh young women plucking the fruit of knowledge or science o sea jóvenes unas mujeres jóvenes tomando el fruto del conocimiento o de la ciencia o sea estaba hablando de la emancipación de la mujer como ella explica eh muy muy explícitamente pero de una manera maravillosamente astuta basándose en el relato bíblico que es el relato aparentemente más patriarcal y menos adecuado para la vindicación feminista porque le echa la culpa a la mujer de todo es decir que la la captura del fruto del árbol de la ciencia imagen de la tentación y del pecado se convertía por una por esta prestidigitación de de América Sat en una vindicación en una defensa del derecho de la mujer apropiarse de esa tradición del conocimiento o de la ciencia hay algo de desafío naturalmente hay algo de transgresión en ello aunque sea suave de manera que si miramos de nuevo a estas pinturas que pintó entre 1891 y 93 donde el tema del coger la fruta del árbol está casi obsesivamente en América Sat entendemos sobre todo la primera pintura con la señora madura y la joven pues se refiere como a una transmisión entre generaciones de mujeres de la antorcha y la segunda pues al papel educativo de la mujer a su a su papel clave en la transmisión del conocimiento y de la ciencia y a su derecho a apropiarse de ese conocimiento entonces empezamos a ver que más allá de esa superficie aparentemente trivial de escenas realistas hay hay un efectivo significado simbólico y además asociado al formato mural que es un formato al que no estamos acostumbrados al que no estamos acostumbrados a situar a América Sat pero el gesto y la pintura de Piví ya a cabo tuvo otros efectos por ejemplo Paul Signac Paul Signac es el gran amigo colega seguidor de SAA el fundador del neoimpresionismo o divisionismo y pinta esta pintura monumental fantástica que desgraciadamente la Marie de Montreux nunca presta que es en tiempos de armonía el título en realidad original esto es como la oda a la alegría de Beethoven era otro era en tiempos de anarquía pero tuvo que ser modificado porque en esta época y debido a algunos atentados terroristas todos los anarquistas parisienses estaban sometidos a una persecución policial y judicial muy intensa entonces Signac que era como sus colegas neoimpresionistas un anarquista convencido pintó aquí la imagen de utopía la imagen de la edad de oro proyectada hacia el futuro de lo que los clásicos habían soñado pero en un tono didáctico hoy pues muy pasado de moda deliciosamente pasado de moda como el de las imágenes de los carteles de la propaganda anarquista y socialista de las últimas décadas del siglo XIX donde hay un personaje que toma una fruta del árbol en primer término como una expresión de nuevo que debemos pensar en que predomina aquí la edad de oro o predomina el Edén yo creo que hay una referencia más abierta más explícita a la edad de oro a la edad de oro pagana a la abundancia a la facilidad cuando reine la anarquía todo volverá a ser como en la edad de Saturno la naturaleza incluso volverá a dar sus dones gratuitamente a los hombres pero puede haber una sombra de recuerdo del Edén y la tentación en ese desafío como lo había en Méricasat de decir nos atrevemos a coger el fruto desafiamos a la ley de los amos o a la ley de los dioses al fin y al cabo el eslogan anarquista era ni Dios ni amo para tomar el fruto del conocimiento y en fin concluimos con Goguel antes de que Siñac y Méricasat e incluso Pudí introdujeran o recuperaran la figura que toma el fruto del árbol como emblema del paraíso pero también de los conflictos a que el paraíso está abocado Goguel había demostrado un interés muy particular por esta figura por ejemplo en una pintura de Martinica esas pinturas que inauguran su aventura tropical hay una figura al fondo que yo creo que no por casualidad está cogiendo un fruto del árbol no por casualidad porque en Tahití volveremos a ver reaparecer esa figura muchas veces cada vez con un papel cada vez más tematizada cada vez más en primer término cada vez con un papel narrativo más crucial y hay que recordar que muy poco después pinta Goguen antes de partir para Tahití esta Eva exótica con los rasgos de su madre en una fotografía de cuando tenía 15 años como una figura que representa la inocencia y la pureza pero también está asociada a la tentación y a la caída a todas a las pasiones contrapuestas que suscita en Goguen desde muy pronto la idea del Edén de los mares del sur está tomando el fruto del árbol y está por cierto ella sola en una característica que reviste mucho las Evas de la pintura simbolista y en general de la pintura del final del siglo y es la desaparición de Adán Adán desaparece virtualmente de escena y Eva se convierte exclusivamente en la protagonista en estas pinturas de Gauguin casi contemporáneas podemos ver reproducida como esa duplicidad el coger la fruta de la edad de oro y el coger la fruta del jardín de Edén ¿no? el coger la fruta pagano y el coger la fruta cristiano en un discípulo de Gauguin como Seruixier se plasma también esa duplicidad nos ayuda a eso a entender cómo ese gesto esa imagen tenía una doble interpretación por una parte en la cosecha de manzanas el tríptico de Pontabán Paul Seruixier presenta el gesto de coger la manzana del árbol en el centro de un tríptico en el que lo campesino es elevado a ideal pastoral a ideal de la edad de oro las bretonas las campesinas bretonas como pasa también la pintura del propio Gauguin como pasa con las martiniquesas de Gauguin son el emblema de una vida más simple más pura más primitiva pero en el propio Seruixier el gesto puede volver a su significado cristiano en el edén bíblico ¿no? judío cristiano en en Tahití Gauguin no hará sino desarrollar en diría que en todas direcciones en esta doble dirección de su sentido pagano y cristiano de su exaltación de la edad de oro y por otra parte de su prevención de las amenazas de la tentación y de la caída este gesto Rupe Rupe que es una pintura bastante tardía de de Gauguin presenta la figura que toma el fruto del árbol combinada como ven con dos figuras que son exactamente una reelaboración de nuestras dos tahitianas que tenemos no sé cómo agradecerlo ¿no? a Paloma y al Metropolitan que tengamos esa pintura ahí en la tercera sala de la exposición están puestas en otro orden junto al jinete que también procede también ha aparecido en otras pinturas de Gauguin y aquí se diría que la imagen del que coge el fruto del árbol pertenece más a la exhibición de la abundancia y la facilidad de la edad de Oropagana pero en otras pinturas de la misma época y más importantes por su por su contenido por el por el relato que que plasman la imagen hay que hay que fijarse mucho hay que mirar con atención la imagen del que coge la fruta del árbol aparece también con otras connotaciones más inquietantes por ejemplo en Tear y Bagine bueno Tear y Bagine es el despliegue en principio del lujo de la riqueza de la opulencia de las formas de vida nativas es una pintura como muy enraizada en esa tradición orientalista de la que hemos hablado que hemos mencionado por lo menos con los frutos de los mangos como emblemas de prosperidad de plenitud de sensualidad en primer término pero ahí detrás acechan bueno está el árbol el árbol que también aparecía en Matamúa y esto nos lleva a interrogarnos sobre su relación con el árbol de conocimiento en el que se enrosca una serpiente tras el cual acecha un animal negro que no sé produce muy malas vibraciones y una pareja conspiradora una pareja que murmuran y en fin para rematar todo eso hay esa otra figura desnuda semidesnuda de un nativo nativa que toma del árbol la fruta levantando las manos en el último acto diríamos y en el más en la composición más importante más ambiciosa de su segunda estancia en los mares del sur de Gauguin Gauguin sintetizará su concepción de la vida del ciclo de la vida y también sus peculiares creencias sincréticas la religión de bolsillo que se había fabricado construida con retazos de cristianismo pero también con retazos de hinduismo de budismo y de cultos maoríes ¿no? en ¿de dónde venimos que somos a dónde vamos? que se debe leer naturalmente de derecha a izquierda en sentido inverso a como veríamos una pintura a como leeríamos una pintura habitualmente todo comienza por el nacimiento y se desarrolla hacia la plenitud de la vida y termina en la muerte que está encarnada por esa figura en la postura de una momia peruana acurrucada en posición fetal y ese pájaro bobo que es el símbolo del enigma es como un signo de interrogación para qué sirve todo esto pero en el centro como un doble símbolo como un símbolo jánico de doble cara que evoca a la vez la plenitud de la vida la alegría de vivir la facilidad de los dones y la caída la tentación el pecado y la muerte se yergue el personaje que coge el fruto muchas gracias aplausos 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 de la vida